¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos unas berenjenas rebozadas con miel. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina, una cucharadita de levadura química o polvo de hornear, un par de huevos, una berenjena, pimentón dulce, miel, 200 ml de leche, aceite de oliva, pimienta y sal. Lo primero que he hecho ha sido lavar muy bien la berenjena y luego le he partido rodajas como de medio centímetro de grosor. Le he echado sal y les he puesto sobre un escurridor para que vaya soltando todo este liquidillo, ¿veis? Y así vamos a evitar que luego la berenjena pueda amargar. Y la vamos a reservar. Mientras tanto, vamos a preparar el rebozado. Para ello, en un cuenco, lo primero que ponemos son los dos huevos enteros. Voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta y la leche. Y lo voy a batir. Hasta que se mezclen bien los huevos con la leche. Una vez que está bien mezclado todo, le voy a añadir la cucharadita de levadura o polvo de hornear. También con media cucharadita de pimentón dulce. Y le voy a ir incorporando poco a poco la harina. Poco a poco y lo vamos a ir mezclando. No os preocupéis si al principio cuando añadáis la harina os salen grumos. Vosotros seguir añadiendo poco a poco, eso sí, e ir moviendo hasta que consigáis esta textura. ¿Veis? Como una crema ligera. Ahora lo que tenemos que hacer es secar muy bien las berenjenas. Yo utilizo un paño, pero vosotros podéis hacerlo con papel de cocina. Así que lo secamos bien. Muy bien. Y una vez secas, lo vamos a pasar directamente a la mezcla que teníamos preparada. La vamos a meter bien. que coja una buena cantidad. Escurrimos el exceso. Y a continuación nos vamos a freír en abundante aceite que esté bastante caliente. Pues esto lo vamos a ir haciendo con todas las berenjenas. y por último le vamos a poner el toque de miel. Daros cuenta que cuanto mejor calidad tenga la miel mejor os saldrá la receta. Así que aquí os recomiendo que uséis una muy buena miel. y ya tendríamos listas las berenjenas rebozadas con miel. Probadlas porque estoy segura de que os van a encantar. Ya me contaréis en vuestros comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!